porque yo sé que a ustedes les encanta, vean lo que les traje por acá, es este Motorola Edge 30 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio, yo soy Amelie Bon, su amiga jet favorita y pues el día de hoy vamos a hablar de esta marca que yo sé que a muchísimos les interesa y es este modelo de Motorola, el Edge 30 yo sé que también está un poco desesperado, entonces vámonos rapidito para poder conocerlo completo pero antes de eso, los invito a que si les gustan los videos de 4540 Studio, le den un like por ahí le den a la campanita de notificaciones y al botoncito de suscribirse para que no se pierdan ningún video también los invito a que me sigan en todas mis redes, me encuentran como Amelie Bon B y bueno, habiendo dicho esto, vamos rápidamente a hacer este unboxing pues bueno, vamos a abrir esto de por acá y aquí adentro tenemos las instrucciones que no nos importan y vean, wow, tenemos el equipo y wow, vean, tenemos por acá el equipo ya con su case, pero vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos su cargador, este es de 3W y también tenemos su cablecito, este es de entrada C y eso es todo lo que viene en la cajita ya viene con la case puesta, pero vamos a quitársela para apreciar bien su diseño y es que tiene un diseño como muy cuadrado y este azul me gusta mucho, sí se ensucia un poquito mucho y vean, está súper delgadito y la verdad no está nada pesado pero ahora vamos a platicar sobre el módulo de sus cámaras y es que cuenta con cámara triple como podrán ver su principal es de 50 megapíxeles después tenemos la ultra gran angular también de 50 megapíxeles y por último la de profundidad es de 2 megapíxeles aquí cuenta también con su flash LED y dice que cuenta con OIS acuérdense que OIS es estabilización óptica ¿qué quiere decir eso? que la imagen se va a ver acorde el celular, el movimiento del celular para que no se ande como una matraca y el motogester su cámara de selfies de 32 megapíxeles y vamos a explorar un poquito a ver qué modos de fotografía tiene por acá tenemos directamente aquí la opción de cámara lenta el video, la opción de retrato que eso hace el efecto bokeh que nos elimina los pelillos salvajes que tengamos por acá la captura doble que hace que puedas ver enfrente y a ti mismo, eso se me hace padrísimo pero ahorita vamos a hacer una prueba de cámaras a ver qué tal salen sus fotos ahorita estoy grabando con la cámara frontal de este Motorola Edge 30 y pues no podemos hacer zoom, solo podemos pausar pero se ve bastante bien el video ahora les platico sobre su pantalla y es que este teléfono cuenta con una pantalla AMOLED a un billón de colores tiene un tamaño de 6.5 pulgadas y corre a 144 Hz está rapidísimo cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 para que no se te vaya a estrellar todo vean qué onda, vean cómo qué tan rápido está la tasa de refresco está cañón un aspecto súper padre que la verdad a mí me gusta mucho sobre Motorola es que cuenta con Android 12 puro no tiene capa de personalización y a mí la verdad se me hace padrísimo Android 12 cuenta con un procesador Snapdragon 778G que eso lo hace súper potente ahorita ya vieron la tasa de refresco está así sobre su almacenamiento les platico que cuenta con 8 GB de RAM y 128 de memoria interna otros datos importantes es que cuenta con desbloqueo en la pantalla directamente solo pones tu dedito y rapidísimo se desbloquea también cuenta con desbloqueo facial que también está súper rápido yo la verdad sigo extrañando el desbloqueo por huella aquí atrás a mí eso se me hacía súper diferente y original de Motorola pero pues ya lo ha dejado de hacer tristemente cuenta con una batería de 4200 mAh con su cargador de 33W que está promedio la verdad no cuenta con posibilidad de expansión de memoria pero aquí en los aspectos físicos les platico que cuenta con doble altavoz aquí tenemos un micrófono acá abajo también y por acá arriba también contamos con otro micrófono del lado derecho se encuentra su botón de desbloqueo y el botón de volumen y pues la parte que más me emociona que hace que Motorola sea diferente a todos son los Moto Gestures que ahorita les enseñé uno que es que si lo agitas se prende el flash o también por ejemplo si lo sacudes se abre la cámara la verdad están súper padres y súper originales es cosa de explorarlos pero también pueden buscarme en mi Instagram o en mi TikTok estoy como Amelie Bombé ahí siempre les estoy subiendo tips de Motorola y de todas las marcas de los Motorola la verdad ha sido mi favorito hasta el momento me ha gustado bastante y pues les platico su precio y es que el precio de este Motorola Edge 30 es de $11,999 pesos mexicanos la verdad sí está un poquito caro pero si les gusta Motorola creo que es una muy buena opción y una buena inversión vamos a darle una calificación del 1 al 5,500 al máximo yo le voy a dar un 4 que creo que es la calificación más alta que le he dado un Motorola o de los poquitos que les he dado esta calificación porque la verdad yo no soy tan fan de esta marca a mí se me hace marca de papás ya les he dicho muchas veces pero yo sé que a ustedes les gusta mucho y pues este sí se los vengo recomendando bastante y bueno ahora sí ya llegamos al final de este unboxing muchísimas gracias por acompañarme acuérdense de dejar todos sus comentarios aquí abajo porque siempre los estoy leyendo siempre les contesto y me gusta saber su opinión también los invito a que le den al botoncito de suscribirse a la campanita de notificaciones y por ahí un like para poder seguir creciendo el canal y seguir podiendo traerles muchísimos teléfonos o dispositivos o computadoras o de todo y bueno pues ya saben que yo soy Amelibón su amigatist favorita muchísimas gracias por estar en otro video acá conmigo y nos vemos en el próximo bye